bienvenidos a mi canal recetas con veronica como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno mi hermosa gente vamos a hacer un delicioso baguette integral para las personas que no pueden comer este harina blanca entonces vamos a ocupar esta azúcar y vamos a ocupar también mantequilla igual de la misma manera ok vamos a ocupar lo que son tres cuartos de taza me vamos a poner aquí en este traste vamos a ocupar 8 gramos de levadura y de una vez la vamos a mover ya con la levadura que desecha la vamos a reservar aquí por un ladito y lo que vamos a hacer es agarrar nuestra lo que es seco y aquí tenemos una cucharada de mantequilla tenemos dos tazas de harina y vamos a agregarle una cucharadita de sal y le vamos a agregar igual una cucharadita de azúcar ok ahí también es esta clase de azúcar mi gente bonita y la sal es sal rosa himalaya tenemos sal negra también pero estábamos a ocupar esto entonces aquí lo que vamos a hacer es linearlo ok para que se revuelva todo verdad lo que es la sal y aquí tenemos nuestra masa madre ya la hicimos 24 horas antes yo ahí voy a a dejar ser los en la cajita de la información que es lo que ocupamos bueno ahora lo vamos a ocupar para agregar una cucharada de mantequilla derretida me entienden mi gente bonita ok bueno ahora lo que vamos a agregarle en la levadura ok ahora sí lo que vamos a hacer empezar a empezar a amasar ok a mover nuestra harina si ven que les falta un poquito de agua le vamos a agregar otro poquito más de agua a modo que nos quede una más le vamos a agregar dos huevos miren ok y vamos a seguir avanzando ok bien amasadito vamos de revolverle lo más que se pueda estamos saliendo le vamos a poner pero si no no porque también tenemos la masa madrera ok le vamos a seguir revolver ok ya amasada entonces ahora lo vamos a poner aquí en nuestra mesa miren y lo vamos a revolver con la masa madre ok listo y ahora sí ponemos nuestra masa madre y ahora sí vamos a usar nuestras manos para revolver entonces empezamos a revolver de esta manera miren ok con nuestra masa madre hasta que nos agarre cuerpo miren y ahí vamos a estar revolviendo bien revuelto mi gente bonita no les voy a cortar este pedacito en lo que ok revolvemos para que ustedes vean como como estamos revolviendo si se ve ahí verdad dejen hacer un poquito de eso ok de esta manera es como se revuelve pueden revolver así no iba así en tapachula no así así viene mi gente bonita porque eso no es un poquito es un hombre es un montón es una mesota grande igual que trabajaba aquí en las maneras de aquí de eeuu también hay unas panaderías que tienen como unas diez mesas y cada quien está haciendo su propio pan algunos hacen roles danés los otros hacen puras galletas los otros todos bolidos pan vaso telera y los otros virotes este baguette como éste cada quien me siento ventas de insula su parte ok vamos a ver una buena masa si tienes máquina no en la máquina porque la máquina da más más volumen verdad ok y lo vamos a seguir amasando miren ok miren con toda la fuerza y ahí está mi gente bonita ok lo vamos a levantar aquí ya está luego le vamos a seguir amasando vamos a seguir amasando un poquito más ok le vamos a agregar una media taza más de harina miren porque nos queda un poco sobre pero no pasa nada mi gente miren vamos a seguir amasando aquí de esta manera miren para que nos agarre ya cuerpo miren nos va a quedarnos baguette deliciosos mi gente miren y saludables sobre todos saludables mi gente bonita miren que rico delicioso mi gente bonita miren vamos a amasar por unos 10 minutos más ok ya está listo miren ahora lo que vamos a echar un poquito de harina aquí la vamos a poner ahí para mientras unos vamos a dar 10 minutos lo vamos a tapar 10 minutos mi gente bonita que mi gente bonita ya le dimos los 10 minutos este no le vamos a dar mucho tiempo si no lo vamos a trabajar entonces ahora lo vamos a partir para dividirlo en 2 vamos a sacar 2 paletas si ustedes quieren sacar más está bien en la manera que sean del mismo tamaño entonces vamos a estar aquí a un lado uno y lo que vamos a hacer es estirar ok vamos a agregar aquí un poquito de aceite miren para poder trabajar nuestro nuestro baguette y lo vamos a seguir estirando así de esta manera ok si tú quieres hacerlo este con un rodillo como tú quieras lo puedes hacer entonces ya aquí estiradito lo guardamos más o menos bien lo estiramos tratamos que se aplaste igual y le vamos a dar aquí miren vamos a a voltear aquí de esta manera de modo que nuestro baguette nos vaya quedando bonito miren ok vamos cuadrando aquí así y vamos estirando a modo de que nos vaya quedando bonito y del mismo tamaño miren ok y ahora le damos la vuelta y lo que vamos a hacer es ir agarrando aquí así miren para que nos vaya quedando igual ok otra vez entonces aquí ya nos quedó bien de esta manera ok y ahora sí lo vamos a llevar a nuestra charola miren aquí lo pusimos ya en nuestra charola ahorita lo vamos a mostrar ahí vamos a poner más aceite para poner el otro el otro miren entonces ahora sí igual estiramos miren de la misma manera vamos estirando aquí así cuadran y estiran miren este palito mi gente bonita es delicioso y saludable porque vieron ustedes que tiene azúcar morena de bajas calorías y también la sal es sal himalaya hay varias clases de sal mi gente que son muy saludables solo que esas son caras yo ocupo la himalaya porque es buena pero tampoco no como mucha si no es poca mi gente bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es igual de la misma manera estirarla ok y ya lo agarramos aquí así miren que esté estiradito y ahora sí le doblamos igual y lo agarramos aquí así miren ok lo vamos doblando como que se que salga cuadradito miren y que salga igual ok miren y aquí ya ok ahorita la vamos a poner a jalar la charola porque miren que mi gente bonita bueno aquí está esta la vamos a dejar con la abertura para arriba miren entonces ahora la llevamos aquí a nuestra charola y lo que vamos a hacer es emparejarla miren ok eso es lo que vamos a hacer emparejarla muy bien miren y esta va a quedar con lo de abierto miren bueno la vamos a tapar y la vamos a dejar que crezca y doble su tamaño ok bueno así han quedado miren así quedó esta delicia de pirotes de baguette perdón ok lo vamos a tapar que doble su tamaño miren y lo dejamos ok ok mi gente linda miren aquí ya le dimos su tiempo de crecimiento ahorita lo vamos a cortar y así es como nos ha quedado ok mi gente bueno vamos a cortarla pero les voy a mostrar vamos a ocupar de este yogurt vamos a ocupar evaporada ajongolín y chía para ponerle miren entonces lo que vamos a hacer es partirla con mucho cuidado pero consigan un cuchillo que tenga filo este no tiene filo miren entonces voy a conseguir algo con más filo que mi gente linda miren ya lo estoy partiendo nada más que consigan uno que tenga filo mi cuchillo no tiene nada de filo mi gente bonita entonces ustedes consigan se me perdió mi o el que corto entonces ustedes nada más consigan uno que tenga filo yo tenía tengo mi gelet para cortarlo pero ya lo estoy hablando y esto pero no no lo encontré bueno entonces ahora lo que vamos a hacer agarrar nuestro yogurt miren y lo vamos a revolver aquí con la con la evaporada si tú quieres ponerle más le puedes poner más para que se haga espesito miren entonces aquí ya lo vamos a y que ya ha revuelto le agarramos con una brocha miren y le vamos a poner a todo nuestro palito para que agarre brillo y pues un poco de sabor verdad pero dan cuenta esto es saludable la leche evaporada también es libre de o sea de para dieta pues mi gente bonita ¿verdad? entonces así le vamos a poner toda la leche ¿ok? bueno mi gente ahora sí vamos a agregar la chía miren ¿ok? vamos a poner chía todo esto es saludable mi gente bonita bueno si tú quieres poner poquito a mí me gusta bastante porque también le da sabor ahora vamos a agregarle ajonjolí miren igual de la misma manera si lo agregamos así bueno lo vamos a llevar al horno por 380 grados lo pueden precalentar unos 10 minutos antes para que esté bien precalentado bueno mi gente bueno vamos a llevarlo a hornear ¿ok? ok mi gente linda así es como ya quedaron cociditos vamos a esperar que se enfrí y ahorita se los muestro que mi gente ya se enfrío miren así es como me ha quedado esta delicia miren que rico que deliciosos baguette integrales se los voy a mostrar aunque está caliente todavía miren miren eso miren bien cocidito delicioso yo creo que le vamos a dar una mordidita mmm miren 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 suavecito miren ok mi gente espero que este miren miren delicioso rupisimo suavecito blandito sobre todo saludable bueno mi gente ahorita suscríbete comparta miren miren porque me sacó la garganta hasta la próxima con un hábito déjame suscríbete déjame tu comentario y comparte está riquísimo mi gente vuelta hasta la próxima con un novito papá